Hey hermano Zeper directamente desde Caracas City Caravita City ya tu sabes como es todo mi bro Hermano siguela partiendo que siempre vas a contar con los topohes Recuerda, deja el reconocer real Es solo tres coches eran que Una sola cara hasta la tuya Que estamos coronados Las cuentas subieron y el falso se vieron Nos miren pa' este lado Que ando con lo mismo Esta es la capucha pa' darte frente a'o No me ronquen cabrones que saben Que en esto la tengo curado Motora pa' el aire y la gorra De frente cadenas colgando y la corta de lado Dime que ha pasado, yo no me he girado Sabes que si roncan te voy rampampado El ciego me ha mirado, el sordo me ha escuchado Y el menorcito hasta los besos pesado Me siento admirado por lo que ha pasado Y el que no creyó con la boca de lado Me tiene envidiado, tranquilo manado Que aquí sigo yo pa' que el vean tumbado Por el GPS, buscándola pa' que no quiero My friend, de Philly Plain Como NBA, tirando los curritas Tampando los Jane, corte ma' grey Soy el sensei, te regalo el flow así que dale spray No has visto en chain, yo soy el chain Tenemos las salsas como la hate Mi abuela dijo que lo bueno se acerca Y que lo bueno siempre se tarda en llegar Bendición pa' papá, bendición pa' mamá Que pronto me gomillo y los pongo a viajar Tirando las barras soy un criminal Yo no tengo jefe, estoy particular Josiándole a mí, puesto pa' ganar Y que no me cree, yo me lo puede matar Dale prende el microfón que le meto como eh En el beat que yo quiera memo, tú lo rompo otra vez Yo no le voy a bajar, tampoco voy a perder Lo que se nos está olvidando, a ti te toca aprender Aquí nunca la fallamos, no te vayas a ofender Todo lo que hacemos, estos cabrones lo quieren hacer Claro, tú lo puedes hacer, pero no va a ser lo mismo Porque no hay ningún cabrón que como yo vuelvan a ser Y no Todo el mundo me tira la mala pa' decir no despierto hoy Le rezo a los santos pa' que en mi camino no haya un perdedor Es todo un negocio donde ya no hay socios que es puro cabrón Porque yo Ya no soy el mismo, ahora visto elegante soy el campeón Dicen por ahí que soy mal portador pero en corazón Y el que no creyó me tiró y me llamó y sefer no contestó Sin falso alrededor Y estamos coronados La cuenta subió y el falso se giró No miren pa' este lado Que ando con los mismos puestas a la capucha pa' darte frenteado No me ronquen cabrones que saben que en esto la tengo curado Motora pa' leer en las gorras de frente caen las colgando y la corte de lado En la corte de lado En la corte de lado Ey Motora pa' leer en la corte de lado Caen la corte de lado Ay 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 Lidéde tu madre Voy Voy en el fin Ay Me lo sé Me gusta el lado